que milagros mayor que carolina aunque no sabemos la edad real de milagros así fue como justificó carolina cuando maldonado sorprendido por los movimientos de milagros le pregunto que quién era mayor y carolina dijo que aparte ella no es bailarina se necesita y entonces aquí la dejó planta del bailarín no vino el bailarín por problemas de tráfico no sé qué pasó pero ella había conseguido un bailarín y ella tenía su rutina que ahí la tenía su rutina que el muchacho que sirve a la tira aquí porque tiene fuerza tiene que ser una persona que también tenga fuerza la pago tiene entonces aquí al final es a donde vamos a lo vamos a adelantar para que veamos al final al final entonces a mí yo creía que ella ya no hacía eso ya no hacía el split porque se ocupa entrenamiento también se ocupa entrenamiento y la condición física y ella bueno al extremo tal que todo el programa